Música 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 ¡Ah! 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 Ok, dos, dos. ¡Win! ¡Ah! ¡Ah! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Every time! ¡Oh, hey, usted! ¡Hey, what's up, man? ¡What are you doing? ¡Oh, should I have a registration from Ocarada? ¡Oh, a sticker? ¡Yeah! ¡Bye! ¡There we go! ¡C'mon, bro! ¡Oh, come on! ¡Ah! 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Joban? ¿Mari, Ana? ¿Qué es eso? Ah, esta semana. ¿Qué es eso? ¡Hey, chicos! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? No. 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 Bien, sí, pero, you know... No. ¡Muy! 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 ¿Tú están en la posición? ¡Muy! ¿Qué? ¿Es lo que pasa con la foto? Ah, ¿dónde está la imagen que tú lees? 1, 2, 3, 4 ¡Muy! ¿Y a una vez que la gente lea? Creo que sí, ¿le va a preguntar? Sí, sí. ¡Yo voy a preguntar! Sí, creo que Zed me dijo que era muy bueno! Sí, me dijo que eso, me dijo que estaba un... Creo que una tinta... Pero... No ¡Hey les Onze! ¿Estás down en la Juro Crude? ¡Está muy juros! ¡Está muy bueno! Surtes muy bien ¿Está muy down? ¡Ya, por sure! ¡Hey, Tamek! ¡Hey! ¡¿Qué tal!? ¿Qué tal? ¡Tamek, te hice un pecho con un poquito de juice! ¡Ya man! ¡Me he cambiado mi curso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Watermelis! ¡Oh, vamos a hacer razzle-dazzle! ¡All right! ¡Bara! ¡Eh, boys! ¡Eh, eh! ¡Is that for friends? ¡Is that for friends! ¡Muy bueno! ¡Ay, mono! ¡Muy bueno! ¡Ay, muy bueno! ¡Ahhh! ¡Más, mera! ¡Más que sí! ¡Oh, my God, I'm notified! ¡Again, if you say it, sit all the time! ¡Más, I'm fucking slut! ¡Oh, shit! I'm not clear at all! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. C'est quoi ton nom? Gabriel Sonny. Bon, maintenant, p'en va parler de Monsieur Power. Range ton téléphone. C'est quoi ton nom? C'est quoi cette bombombe là? Ah ah! Assistez-vous! Ah ah! On ne peut pas se laisser faire assimiler par les anglais. ¿Copris? ¿Estas aquí con los cursos? ¿Estas aquí con los cursos? ¿Estas aquí con los cursos? ¿No hay cursos? ¿Estas aquí con los cursos? Bien, ¿Vos a venir a hacer el sondaje? ¡A 0,1! ¡Vamos! ¿Dónde está Paul? No sé, no sé, no sé, aquí en Kansas. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Ok. Aujourd'hui, les élèves, on va faire un problème, un exemple, que le cours. Fait que là, ça donne... C'est quoi que vous avez trouvé La réponse... La réponse... Non. Non. Sentez vos calculatrices, là. Sorry. Ok. As-tu parlé? Yep. C'est bon. C'est bon. Aaaaah! Ok. Fait que là, pour être exemple, vous allez me dire, c'est quoi la circonférence que... Des bloques. Euh... Cinq... demi. 2 plus 2, 2 plus 2, ça n'a jamais la frappe. C'est quoi? C'est physique. Quoi? Je vais vous montrer un autre exemple. Fait que là, plus grand que mon sac, plus grand que la circonférence. Fait que là... Bon matin. Eh? Bon matin. Eh? Hey, hey. Hey, j'ai dit au gym, là. Tu fais du progrès. Ouais, ouais. Bon matin. Allo, Tibro! Elle t'a fait du progrès, là! Tibro, Tibro! Bon matin. Bon matin. Bon matin. D'alphine, Kenne. C'est laid ? C'est parti 우리. Ouais, 2 plus 4. 5. appelle 1 Cской basculottie, 5. C'est parti avec vous, 1 ту. 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!